Buenas noches, gracias por estar en sintonía de Punto de Giro. La Alcaldía de Medellín y el Metro lanzaron una campaña para combatir el acoso sexual en el sistema masivo de transporte. Juan Guillermo. ¿Qué tal, Mónica? Buenas noches. La campaña busca hacer conciencia entre los usuarios del Metro, en especial los hombres, sobre lo que significa el acoso sexual y sus consecuencias. Con mensajes como estos en las pantallas de las estaciones, audios dentro de los vagones e intervenciones artísticas, el Metro de Medellín, junto a la Secretaría de las Mujeres, busca rechazar el acoso sexual dentro del sistema de transporte. Por una mirada invasiva, por un piropo vulgar, por un tocamiento, por cualquier tipo de condición en donde yo me sienta agredida o vulnerada en mis derechos. La iniciativa se llevará a cabo durante octubre y noviembre como parte de las acciones de prevención de la Secretaría de las Mujeres. Esta campaña es como nosotros transversalizamos el tema de acoso en toda la ciudad. Estamos muy desprotegidas porque incluso solamente por la manera de vestirnos ya estamos condenadas a que nos digan cosas feas, a que nos toquen. La campaña se focalizará en las estaciones del centro de la ciudad, que es donde más han reportado casos de acoso sexual. Cerca de un millón quinientas mil personas viajan a diario en el sistema metro. Y justo hoy, un día después del lanzamiento de la campaña, fue denunciado un caso de acoso sexual cuando un hombre exhibió sus partes íntimas ante una mujer quien iba acompañada por su hijo de dos años. El hecho ocurrió en la estación Industriales. Sucedió a las cuatro de la tarde de este martes en el ascensor de la estación Industriales del metro. Según la mujer que iba acompañada de su hijo de dos años, el presunto acosador de 54 años sacó sus partes nobles mientras subían a la plataforma. El señor que se estaba masturbando en el ascensor, pues ahí ella reaccionó y habló con la gente del metro, con todo el sistema, para que la acompañaran y al señor lo cogieron. El hombre señalado del hecho fue abordado por la ciudadanía que quiso tomar justicia por mano propia. Finalmente, esto fue evitado por las autoridades que lo capturaron y trasladaron hasta la estación de policía de Manila en el poblado y luego a la fiscalía. Esta persona se trasladaba con su hijo de dos años de edad y el individuo, aprovechando que esta persona encontraba sola, le enseña sus partes nobles. Desafortunadamente, dentro de esta actividad criminal, nosotros estamos invitando a los ciudadanos a denunciar esta clase de hecho. A raíz del hecho y en el marco de la campaña contra el acoso sexual en el metro, la secretaria de las Mujeres de Medellín, Valeria Molina, recordó cuál es el proceso en estos casos. Nosotros lo que hacemos es acompañar a la mujer en todo el proceso de fiscalía, en toda la ruta de denuncia. Y el metro lo que hace es que con su gente del metro, pues acompaña en todo el tema para acoger al señor, para llevarlo a la fiscalía, entonces hacemos una articulación. Para esas situaciones también está habilitada la línea de atención 123 Mujer. Pues precisamente en el metro se han registrado varios casos. Uno de los más sonados fue el de una usuaria quien grabó en su teléfono celular como un hombre tocaba a otra mujer y ella ni siquiera se daba cuenta. Próxima estación sudamericana, estación con acceso directo al sistema de bicicletas públicas en cicla, estación cercana a Biblioteca Pública Piloto y Universidad Nacional. Amigo, usted qué está haciendo, lo estoy grabando, la estás tocando. No, te estoy grabando hace dos minutos y la estás tocando. Y acá nadie hace nada, como si nada pasara. ¿Por qué no le ha hecho nada? Te está tocando. ¿Por qué no le ha hecho nada? Una mujer también denunció haber sido víctima de acoso sexual en Metro Plus. De acuerdo con la denunciante que puso su caso en conocimiento de las autoridades, un hombre aprovechando la gran cantidad de personas que usan el sistema en horas de la mañana se masturbó frente a ella. Posteriormente, el sujeto negó la acusación y entregó otra versión de lo sucedido. Sin embargo, el caso puso en alerta a las autoridades para tomar cartas en el asunto e invitar a las personas afectadas con casos que puedan considerarse como acoso a denunciar. Y es que son varias las situaciones similares. En julio, por ejemplo, se conoce otro caso con una joven de 21 años que fue acosada por un hombre en el bus que cubría la ruta hacia el sector de Buenos Aires, en Medellín. Cuando estaba a bordo de un bus de Buenos Aires a eso de las 7 de la noche, Bilibet Puerta, un poco somnolienta por el cansancio y con paquetes en sus piernas, despertó sobresaltada al sentir que algo no era normal en sus manos. Resulta que cuando me despierto veo algo que no es normal y me aseguro de que es y es un hombre que trae su miembro pues expuesto y me lo está frotando en las manos. La reacción inmediata de esta joven de 21 años fue manotear y agredir verbalmente al presunto acosador, como quedó registrado en este video que pidió en la empresa de transporte para llevar como material probatorio para realizar la denuncia en la fiscalía. Tenía mucha rabia, mucha impotencia, el asco me ahondaba, solo fue llorar, solo fue llorar, solo fue llorar y yo, Dios mío, ¿yo qué hago? Pese a que entre 2017 y 2018 se redujeron las denuncias de 8.65 a 7.75 en la tasa de víctimas de acoso sexual en Medellín, sigue siendo difícil el proceso de denuncia cuando ocurren en el espacio público. Es una situación que le ha ocurrido a muchas mujeres en la ciudad que últimamente venimos denunciando porque nos hemos dado la posibilidad de decir que no estamos de acuerdo. En el espacio público ocurren este tipo de agresiones, es difícil denunciarlas porque no logramos encontrar quién es el agresor, cuál es su nombre, su cédula. Para hacer efectiva su denuncia, Lilibet tuvo que estar en tres sitios diferentes, la fiscalía en la sede del centro, el búnker y el caibas de San Diego, situación que deja en evidencia el limbo judicial que aún existe en este tipo de procedimientos. Como esta joven de 21 años, son muchas las mujeres de Medellín que piden más claridad a la hora de instaurar una denuncia sobre estos casos. Por eso, desde la fiscalía, aseguran que preparan una estrategia para recordar cuáles son las rutas de denuncia en situaciones relacionadas con delitos sexuales. Y justamente la fiscalía, ante estos casos que ya hemos podido apreciar, insiste en la necesidad de que quienes se sientan acosadas puedan exactamente iniciar el proceso de denuncia. Luego de ser víctima de acoso sexual en un bus de Medellín, Lilibet Puerta recolectó el material probatorio para dirigirse a la fiscalía y hacer la denuncia. Lo que no esperaba era que por el desconocimiento de ella y del funcionario que la atendió, iba a tener que ir a varias sedes del órgano investigador en el centro, el búnker y al caibas para hacerla efectiva. Más claridad y facilidad en los procesos. O sea, quizás sí haya que hacer fila, haya que esperar, pero si tú tienes claro a dónde vas y a qué vas, es mucho más sencillo. En conversación con Noticias Telemedellín, Adriana Villegas, directora seccional Fiscalías de Medellín, indicó que el primer lugar al que se debe dirigir una persona víctima de un delito sexual en el Valle de Aburrá es al caibas, en donde activan un código rosa y ponen a disposición de la víctima a psicólogos, médicos y fiscales para la atención de estos casos. Lo que buscamos evitar es que una persona que ya ha tenido un episodio que le puede causar lo que los psicólogos han llamado una suerte de estrés postraumático, pues no siga teniendo que repetir su historia tantas veces como se le hace necesario. Cuando este tipo de delitos ocurren en el espacio público, como le sucedió a Lilibet, las personas deben llegar con datos exactos sobre cómo, dónde y cuándo sucedió el hecho. La Fiscalía destacó el rol de las redes sociales en este tipo de investigaciones. Porque hay muchas veces gente que ha grabado, esa grabación es útil a la Fiscalía, que quede la cara de una persona, que quede la ruta del metro que se estaba cubriendo, o las personas que estaban alrededor. Todo eso es un insumo para nosotros. En lo que va de 2019, la Fiscalía reporta 2.356 denuncias por delitos sexuales en Medellín, y comparado con el mismo periodo del año anterior, registran un incremento del 7.53%. Entre tanto, la unidad de delitos sexuales elaboró un perfil de los acusadores y los lugares más frecuentes en los que se presenta este flagelo en Medellín. Hace algunos años, determinar si una persona era o no abusador sexual serial podría tardar mucho tiempo. Hoy, gracias a la unidad de análisis de delitos sexuales de la Secretaría de Seguridad de Medellín, estos procesos de identificación y captura son mucho más rápidos. Desde 2018, han sido analizados 3.764 casos de abuso sexual, y gracias al análisis de 190 variables, se han podido caracterizar dos tipos de abusadores sexuales en la ciudad. En el 85% de los casos, las víctimas fueron menores de edad, y en cerca del 19% fueron mujeres entre los 14 y 28 años. De allí se desprenden los tipos de abusadores, los groomers, que atacan a menores de edad, y los asaltadores sexuales en serie. Este es un sujeto que es desconocido por la víctima, muchas veces él le ha hecho un seguimiento a ella previo, y la aborda en vía pública o en zonas boscosas. Asimismo, gracias a este proceso investigativo, se pudo determinar cuáles son las armas medio que utilizan estos individuos para atacar a sus víctimas. Las redes sociales representan el 30,5%, sustancias psicoactivas 25,6%, armas cortopunzantes 11,3% y armas de fuego 5,4%. Cuando una persona adulta se hace pesar por un menor de edad a través de las redes sociales, mediante un perfil falso, y contactan niños y niñas para que le envíen fotografías y videos para su placer sexual. Los sitios boscosos siguen siendo los lugares más vulnerables para las mujeres jóvenes. Inclusive, el estudio pudo determinar que el estar acompañadas no les garantiza estar seguras. Varios de esos asaltadores sexuales no les ha importado que las víctimas estén acompañadas, ni por otras mujeres ni por hombres, aún así han cometido el ataque. Uno de los casos más destacados adelantados por esta unidad, fue la identificación y captura del presunto violador de 13 mujeres en el municipio de Envigado. Hace apenas pocos días, la Secretaría de Mujeres de la Ciudad hizo una presentación ante el Consejo de Medellín con un balance de los trabajos que se realizan para combatir el acoso sexual en la capital antioqueña. En Medellín, buena parte de las mujeres se sienten inseguras debido a que los acosos, según la Secretaría de las Mujeres, se han naturalizado. Todos esos piropos que existen, hasta tirar un beso o hasta tocar que pasen en el transporte público a nosotros no nos gusta. Anualmente la línea del 123 recibe entre 400 y 600 llamadas donde son denunciados casos de acoso sexual. Y uno cuando va solo realmente dice como que, ¿qué hago? Corro, me escondo, sigo derecho, ¿qué hago? Entonces es muy incómodo, demasiado, es horrible, uno no se siente seguro en ninguna parte. Personalmente yo sí me siento muy incómoda y más cuando voy sola, como que me siento muy presionada o atacada y en especial cuando es de bien de hombres mayores. Con un plan de sensibilización y pedagogía, la administración local intenta reducir la problemática de acosos sexuales, en especial en las comunas 3, 8, 10 y en el corregimiento de Altavista. En Medellín, el 123 ha recibido cerca de 1,655 denuncias de acoso entre 2016 y 2018, todas de mujeres. Por su parte, la encuesta de Percepción Ciudadana Medellín, ¿Cómo vamos?, de 2018, reveló que un 60% de las mujeres no se sienten seguras en el espacio público. Precisamente, Juan Guillermo, a través de campañas y mensajes pedagógicos, la Secretaría de las Mujeres y otras autoridades involucradas con el tema están buscando combatir este flagelo, del cual hablaremos hoy con invitados de primer nivel. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! Ese es justamente nuestro tema, como siempre en Punto de Giro, con temas de enorme importancia y de gran trascendencia para la comunidad. Hoy hablaremos sobre Medellín y el lanzamiento de la campaña contra el acoso sexual. Y no solo en el metro, no solo en los medios de transporte, realmente es una campaña para que en ningún lugar de esta bellísima ciudad de Medellín la mujer se sienta vulnerada. La invitación es a crear conciencia y es parte de lo que queremos hacer a través de este programa hoy, Juan Guillermo, para el cual contamos con invitadas de primer nivel. Así que vamos a saludar entonces a Valeria Molina Gómez, la Secretaría de las Mujeres. Gracias por estar en Punto de Giro. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación. Siempre muy feliz de estar en Telemedellín. En su casa también y la de todos. Así mismo saludamos a Adriana Sánchez, profesional de gestión social en el metro de Medellín. Bienvenida, Adriana, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer acompañarlos esta noche. Y tenemos un testimonio. Nos gusta compartirles las experiencias para que a partir de eso también generemos reflexiones en esta mesa de conversación. Ya la veían ustedes hace algunos minuticos en uno de los informes que presentábamos. Es Lilibet Puerta, víctima de acuso sexual. Gracias, Lilibet, por venir, por acompañarnos y por abrir también el corazón y la mente para ayudar a concientizar a más mujeres, a hombres, a toda la sociedad. Bienvenida. Bueno, buenas noches. De igual forma, muchas gracias por la invitación. Y no, pues nada, es como tomar conciencia de la situación y que de verdad uno pensaría que no es un problema o es algo que no se le va a prestar atención y realmente sí. Es algo que... Muy valiosa la presencia, sin duda, de Lilibet hoy aquí. Nada más enriquecedor que el testimonio. Comencemos, pues, por donde tienen que comenzar las historias, secretaria, y es por la campaña en sí. Contemos un poquito en qué consiste y cuál es su objetivo. Bueno, vamos a empezar un poquito más atrás. Aún más, mejor para que nos quede un entorno muy completo. Bueno, esta campaña hace parte de una gran sombrilla que tiene, pues, esta administración en el plan de desarrollo del alcalde Federico Gutiérrez. Es la primera vez que un programa de gobierno tiene un proyecto que tiene que ver con acoso sexual en el espacio público. Esto es en el marco de un proyecto global que tiene unas mujeres que se llama Territorios Seguros para las Mujeres y las Niñas. Y en el marco de este programa, pues, Medellín fue la primera ciudad en Colombia donde se empezó a implementar en esta administración este proyecto. Entonces, como ahorita en uno de los BTRs se oía que Medellín, nosotros lo hemos implementado, se hizo el piloto en la Comuna 3 Manrique, ya lo tenemos en la Comuna 2, en la Comuna 8, 10 y Altavista, en cinco comunas. Hemos implementado, lo hacemos muy implementado, es con el territorio, con las mujeres, con las niñas, con los transportadores, con los educadores, con la policía. A través de campañas y pedagogía. A través de formación, a través de... Entonces, tenemos ya red de maestros que hablan del tema de acoso. El INDER tiene ya un montón de personas formadas en el tema y cuáles son las rutas. Hemos hecho mucha concientización con policías para que ellos también, muchas veces los policías terminaban siendo acosadores. Entonces, como los policías también empiezan a tener conciencia, con los obreros en las obras del centro de la Alcaldía de Medellín, de la DU, hicimos procesos de formación con ellos también para que ellos entendieran que era importante tener respeto frente a las mujeres, porque sabemos que uno de las cosas que más pereza le da es pasar al lado de una obra. Entonces, también con ellos. Firmamos acuerdos de voluntades con comerciantes de bares y restaurantes y discotecas en la Comuna 3 Manrique. Hicimos grafitis con lo que las mujeres le querían decir a los hombres en el territorio, en los espacios donde se sentían más inseguras. Hicimos un montón de sensibilizaciones también en los buses, del sistema integrado de transporte, sensibilizaciones en el... O sea, hemos hecho de todo. Entonces, con esto, pues que hemos invertido 2 mil millones de pesos en esta administración y hemos impactado casi a 30 mil personas en el marco de todas estas acciones que les cuento, pues que son personas que ya tienen una visión diferente frente al acoso, porque hacemos unas reflexiones profundas. Entonces, dijimos, bueno, como lo dijimos ayer, la cereza de este proyecto en esta administración era ponerlo en el metro de Medellín, transversalizado, donde está toda la ciudadanía, que se sienta en el metro, que son 1.500 personas... No, viajes al día. Un millón quinientos. Un millón quinientos mil, perdón. Viajes al día. Viajes al día. Entonces, es una forma de impactar ya a toda la ciudadanía, hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes. Entonces, este fue el... Ahora volveremos sobre varios de sus... Sí, a mí me quedan ahí muchos temas con la secretaria para que durante el programa los vamos desarrollando, pero con respecto al metro, cuando llega la iniciativa de que lo hagan en conjunto, pues finalmente de que el metro donde la gente se moviliza, ¿cómo es ese reto de que la campaña sea efectiva ahí, entendiendo que la gente se movilice? Sí, va en un desplazamiento rápido, me subo al metro, me desplazo, me bajo al lugar a donde me acerco. ¿Cómo lograr que hacer efectivo y cómo fue ese reto también? Bueno, realmente venimos trabajando hace más de tres años con esta administración. Ayer fue el momento de apertura de esta gran campaña. Nosotros nos hemos vinculado a esa iniciativa de ONU Mujeres. Hacemos parte del comité técnico asesor liderado por la secretaría. Ahí tenemos asiento y eso nos ha permitido generar una serie de estrategias pensadas de manera conjunta. Porque todos tenemos una responsabilidad inmensa en que las mujeres y las niñas estemos seguros, no solo en el transporte público, sino en la ciudad. Desde ahí, como metro, hemos tenido absoluto compromiso, toda la postura con un rechazo rotundo. a cualquier tipo de agresiones que se presenten dentro del sistema. De hecho, esto hace parte de la cultura metro. Cultura metro es la forma de relacionarnos positivamente con el otro, conmigo, con el otro, con el entorno. Además, es un sistema de transporte plural en donde todos debemos caber en igualdad de condiciones y partiendo del respeto. Qué lindo. Realmente sí, es el valor que todos debemos poner por encima, porque si nos respetamos unos a otros, la convivencia es mucho más sencilla. Así es. Hemos dicho que siempre es tan importante tener un testimonio. Y en este caso, Lilibet Puerta ha querido acompañarnos esta noche en el programa. Y no solo acompañarnos, sino también, de alguna manera, expresar su sentimiento después de haber sido víctima. Ya lo vimos en el comienzo del programa, lo ocurrido justamente en un bus de transporte público en el sector del oriente de Medellín, exactamente. Ya cuando han pasado de pronto algunas horas y Lilibet ha tenido oportunidad de reflexionar sobre el tema, ¿qué siente, cómo se siente hoy con esa experiencia y qué le cuenta o qué le puede contar al resto de la comunidad? Bueno, realmente no es cómodo. No es cómodo, tampoco es como ser sinónimo de orgullo de que te pasó. Pero ya cuando lo piensas bien, cuando ya reflexionas, dices, bueno, me pasó. Primero, saber proceder. Saber proceder, saber qué hacer. Segundo, o sea, decir, no te quedes callada. O sea, si te pasó, no lo tienes que divulgar. No es algo que sea, pues, como para decir, ay, sí, me pasó, qué bueno. Pero sí es algo decir, mira, me pasó, hice esto, pude hacer esto. Y no es un episodio chévere, pero tengo claro qué no debo permitir. Tengo claro hasta dónde debo permitir a otra persona que llegue conmigo. Y tengo muy claro que como debo respetar, también debo recibir respeto. Entonces, es bueno ser testimonio y comprender que quizás hoy me pasó a mí. Y mañana le puede pasar a otra persona y quizás con lo que me pasó a mí es un granito de arena para evitar que a otros les pueda pasar. Lilibet, ¿qué le dijeron en la casa cuando usted llegó y contó? ¿Cómo fue? Cuando llegué y conté, mi mami me dijo como, ¿de verdad qué hiciste? O sea, en el momento, ¿qué hiciste? Dije, hice tal cosa. Lili, hubieras hecho algo más. O sea, ella como madre se sintió impotente por no poder estar ahí y haber hecho algo por su niña. Iba en compañía de una prima, pero que tenía su bebé. Ella como madre se sintió impotente porque, o sea, le está pasando algo a mi hija. Y yo no pude hacer algo por mi hija. Hija, ¿qué hiciste? Mami, hice tal cosa. Hija, ¿por qué no hiciste más? Y sí, uno después reflexiona, uno dice, sí, pude haber hecho más en ese instante, pude ser más fuerte, pude haber sido más agresiva, pude aumentar el nivel de, como de furia. Pero en ese momento tú no piensas así. O sea, no piensas así. Lilibet, ¿y en el resto de los pasajeros fueron solidarios? ¿Qué pasó con ellos? En el instante, a mí me dio mucha tristeza porque la gente fue más como, ¿qué está pasando? O sea, el morbo del chisme, el morbo de, en serio. Entonces, o sea, a mí me dio mucha tristeza porque puedo decir y asegurar, y incluso en el video se ve, nadie hizo absolutamente nada. Nadie hizo. Nadie se movió. Nadie se movió, de supuesto. Nadie, y después de que ya se bajó, y yo, o sea, lo reconozco, me puse a llorar porque tenía mucha rabia, mucha impotencia. Alguien solamente preguntó, si fue de verdad. Y yo reaccioné y dije, o sea, estás viendo qué está pasando y aún así te cuestionas si es real. Y dudas. O sea, ¿por qué una persona tiene que decir como, inventar, ay, me está pasando X cosa? Sí. Es que una de las grandes propósitos de la campaña, pues, que tiene como diferentes cosas, es que tiene piezas dentro del metro, en las pantallas, vallas, también en el audio del metro, tenemos activaciones en red. Bueno, un montón de medios para hablar de los temas que son los piropos, los tocamientos y las miradas, que es en realidad la forma en que pasa esto en este espacio. Es, primero, que las mujeres tengamos la capacidad de empoderarnos y decir que nos respeten, porque es que los piropos y todo el tema de acoso sexual ha sido normalizado. Es como nos ha pasado durante toda la vida, entonces creemos que es normal que haya un señor en el metro que le mire en los senos a las mujeres o que la toque o que le diga algo. Entonces, primero, desnaturalizar. Muy bien. Desnaturalizar es uno de los primeros propósitos. Segundo, es que las mujeres, pues, no solamente desnaturalizarlo a las mujeres, sino desnaturalizarlo también a los hombres y generar esas reflexiones. Ahorita hablando con la nariz, decíamos, ha generado un poco de controversia, porque entonces muchos hombres dicen, entonces ya no puedo mirar a las mujeres. Y pues, claro, es que sí las puede mirar, pues, no puede mirar a las mujeres, a los hombres, a los niños. Pero la forma en cómo la miras, la forma en cómo te acercas, la forma en cómo le hablas, eso es lo que cambia. Y los hombres saben y las mujeres sabemos cuando eso sucede y cuando tiene una intencionalidad diferente. Y eso que le pasó a ella, pues, yo, estas conversaciones que nosotros tenemos en la secretaría en diferentes espacios constantemente, es que a veces las mujeres nos quedamos como paralizadas, en shock. Y que alrededor de nosotros, todo el entorno no hace nada. Entonces, también uno de los grandes propósitos que tiene el metro es, uno, bueno, mujer, usted tiene la posibilidad de hablar, de decirlo, porque este espacio está acompañándolo a usted, para que usted se sienta tranquila. Dos, que el resto de las personas que están alrededor, pues, sean corresponsables con el tema. Y tres, pues, que sepan que el metro está acompañando y que puede hundir el botón rojo, ahorita, les cuento un poquito más, y parar todo el sistema. Y cuatro, que hay unas rutas donde acompaña la alcaldía de Medellín a través de la ruta 1, 2, 3, mujer, que ahí es donde nosotros queremos que las mujeres sepan que hay un espacio donde ellas puedan llamar para ser acompañadas. Muy bien, estamos viendo algunas de las piezas de la campaña, ¿no? Piropo vulgar, mirada morbosa, en fin. Estamos viendo cuando tocas a alguien de manera invasiva. Cuando lanzas miradas morbosas e incómodas, eso es acoso sexual. Eso también es acoso sexual. Cuando dices un piropo vulgar, eso es acoso sexual. Claro, y yo creo que es que, de alguna manera, en este aspecto, Adriana, es muy importante resignificar el acoso, porque por ahí, de pronto, se han ido generando algunos paradigmas enfocados a determinadas actitudes, pero no nos damos cuenta y culturalmente nos ha parecido que hay algunas formas que no, que eso no tiene ningún problema, que eso no... Que es normal. Que es normal, exactamente, que se vuelve natural, como decía la secretaria. Y entonces yo creo que es muy importante que, no solo en el metro, sino en la ciudad, empezamos a entender que ese tipo de situaciones violentan, molestan e invaden el respeto a la mujer. Por eso tenemos un mensaje tan directo con la campaña, que incluso, a más de todos los canales que mencionaba la secretaria hace un momento, en donde tenemos el mensaje claro, contundente, tenemos una estrategia pedagógica con un grupo de teatro que está haciendo la intervención dentro de los vehículos, haciendo el llamado a que hablemos. A que, por favor, manifestemos cualquier tipo de vulneración ante la cual nos veamos enfrentados en el viaje en el sistema. La secretaria decía ahorita, obturar el botón rojo, que es uno de los dispositivos de emergencia, es una posibilidad, pero acercarse a cualquier personal del metro, porque tenemos una formación, la hicimos en el marco de esta campaña, con la secretaria realizamos esa sensibilización para que todo el personal operativo tenga la posibilidad de atender con empatía las víctimas de acoso, que, claro, hoy estamos focalizados en las mujeres y las niñas, por todos esos índices que hemos hablado en el transcurso del programa, pero se presentan también para los hombres. Entonces, no es excluyente de las mujeres, no es excluyente que se presente en el sistema, es una situación de la ciudad, queremos hacer un llamado, hacer esa sensibilización a que visibilicemos el problema, a que no sigamos callando. Y muy interesante lo que decíamos hace un ratito, ¿no?, que es la cultura metro, no solo es dejar salir para poder entrar, sino que también eso es cultura metro, saber respetar a las personas que viajan en el sistema. Por supuesto, Juan Guillermo, la cultura metro va más allá de la norma. Y lo fundamental, además, que es que todos nos hagamos responsables, los que estamos al lado. Total, es que eso es cultura metro. Llevamos más de 30 años con una serie de estrategias, con programas que han tenido largo alcance, no solo actividades puntuales que están enfocadas en eso, en tener una convivencia armónica, en tener un sistema con y para la gente, porque además movilizamos, son vidas, seres humanos. Medellín lanza campaña contra el acoso sexual en el sistema masivo de transporte, pero es una campaña que se va a cada rincón de la ciudad. Este es el tema de hoy en Punto de Giro, vamos a hacer una primera pausa para mensajes institucionales. Ustedes quédense con nosotros, que ya regresamos con más. Muy bien, continuamos en Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy sobre esta campaña, de la cual estamos observando estas piezas con unos mensajes puntuales, precisos, y que nos deben ubicar en el tema del acoso sexual, sobre todo entendiendo que muchas veces algunos comportamientos que consideramos naturales no lo son tanto. Yo quiero continuar con Lilibet porque me parece que es muy enriquecedora la experiencia. ¿Qué pasó después, cuando decíamos que la gente o los pasajeros del bus no asumieron un papel realmente activo, sino más bien pasivo, indiferente? ¿Qué siguió? Porque ya luego tú llegas donde quién y cómo procedes posteriormente a dar anuncio a la autoridad. Bueno, en ese momento yo estaba bastante alterada y yo digo, tengo que llamar a alguien. Llamó a mi pareja y obviamente estoy llorando y él me escucha ese alterado y me dice, ¿qué te pasó? Y yo le trataba como de explicar, pero entre la confusión de la voz cortada y esas cuestiones, me decía, ya voy para tu casa. En el momento preciso que yo llegué a mi casa, me dijo, ¿qué te pasó? Le conté lo que pasó y realmente el desagrado se le notó inmediatamente. Me dijo, no, tranquila, algo vamos a hacer para empezar. Los buses tienen cámaras, la terminal nos queda súper cerca, vamos, hablamos, algo tenemos que hacer. Y realmente para mí fue de mucha ayuda porque, o sea, el llegar él, pensar con cabeza fría, tener, o sea, como una idea de lo que se podía hacer, quizás no con la certeza, pero sí con las ganas y decir, algo vamos a hacer y algo podemos hacer. Entonces, igual, él me acompañó, fuimos, hablamos con el encargado de la empresa ahí en la terminal, le contamos lo que había pasado y nos dijo, sí, perfecto. En este momento no podemos hacer nada, pues, por la cuestión de que es de noche y el bus aún está, pues, en funcionamiento. Pero mañana con seguridad, sí. Y realmente la empresa nos colaboró demasiado, o sea, mucho, mucho. Qué bueno, por favor. Eso hay que destacarlo. ¿Y de ahí van a la autoridad? De ahí, bueno, dado que son las horas de la noche, al día siguiente la gerente de la empresa nos cita a la una de la tarde y nos dice que a esa hora nos tiene el video y una carta donde la empresa, pues, corrobora lo que sucede en el video. O sea, ya eso es material probatorio. Apenas lo tengo en mis manos, me dirijo a la fiscalía a hacer la demanda. Pero, o sea, al no tener certeza de cuál es el proceso que debo seguir, voy a una URI. O sea, en Buenos Aires hay una URI. Voy y el policía, no sé, realmente, pues, va a decir policía, me dice, no, aquí no te podemos colaborar con eso. De más que en la fiscalía. Entonces, yo le digo, ¿cómo qué más que en la fiscalía? ¿Cuál es la ruta, secretaria? Aprovechemos que ella dice, yo estaba perdida, no sabía por dónde coger. Por fortuna tenía esa compañía. De todas, me imagino. De la comunidad en general. ¿Cómo se produce? Obviamente, pues, como ahorita dijimos, ir al Caivas, a San Diego. Pero lo que nosotros les proponemos a las mujeres es, llamen al 123. Porque como en el 123, nosotros tenemos abogadas y psicólogas que las pueden acompañar en la ruta. Que en el momento en que le digan, no, no le podemos recibir la denuncia, no. Claro que sí se la puede recibir, porque la ley dice esto, porque no. Pues, que también la acompañen, que ella tuvo al novio que la acompañara. Pero también que tengan un respaldo, un abogado, una psicóloga, que la sostenga en la denuncia, que si no se las quieren recibir, pues, que jurídicamente los argumentos de que sí se puede recibir, que nos den a nosotros como Secretaría de la Información y que nosotros, si tenemos que hacer algún contacto con la Secretaría de Seguridad para que nos ayude en alguno de esos procedimientos, nos ayude si necesitamos una cámara. O sea, en el 123 es donde nosotros podemos tener control del caso y de esa forma poder ayudarle a la mujer a que salga, pues, de la mejor manera. Entonces, lo que nosotros siempre les proponemos, que ahora le estaba preguntando a ella, que si ella sabía que existía el 123 y que podía llamar, y me dijo, no, no tenía ni idea. Entonces, también este tipo de campañas, también para que las mujeres sepan, de hecho, en la campaña dice, puedes llamar al 123, ¿por qué? Y esto es una de las cosas que sabemos, es posible que, y lo más posible es que vayan a subir las denuncias por acoso, y ya en estos dos días ya empezaron a subir. ¡Oh, qué bueno! Entonces, nosotros, ¿qué es el resultado? Es el resultado. ¿Qué pueden denunciar? Y nosotros ya preparamos al 123, ya sabemos, ellas ya están preparadas que esto va a empezar a pasar. Entonces, también que las mujeres sepamos, porque el 123 es ese respaldo que tiene la ciudad para que las mujeres no sean revictimizadas, para que las mujeres le reciban todo esto, para que se sientan acompañadas. Entonces, por eso es importante. Yo quiero aprovechar esa misma línea para hablar del metro, porque digamos, esa es la ruta de cuando ocurre en el bus, en la ciudad, en una vía pública. En el metro particularmente hay otro protocolo, ¿qué hacemos en el metro? En el metro tenemos una ruta, por supuesto, para atender de manera inmediata la víctima de acoso. Ahora hablábamos de la posibilidad de oprimir el botón rojo. Muy bien. Eso en caso que esté trasladándose en el viaje entre una estación y otra, ¿qué pasa con el botón rojo? Ese dispositivo, cuando se obtura, inmediatamente le manda una señal al conductor y al puesto central de control. Entonces, ya se sabe que algo pasa en ese vehículo, se identifica dentro del sistema el número de la puerta y el personal de la estación siguiente estará dispuesto para la atención inmediata. En ese momento es atendido por personal metro, personal operativo, y él a su vez orienta a la víctima para que sea atendida por la policía metro. La policía es la autoridad dentro del sistema. Nosotros tenemos un convenio con la policía metropolitana, que inmediatamente ese personal de policía que está dentro de la estación acompaña a la víctima y hace la captura con el debido proceso del victimario para ponerlo a disposición de la autoridad. Lilibet, ¿cómo es ahora para usted movilizarse en bus? No me gusta el pasillo. ¿No le gusta el pasillo? No me siento en el pasillo. Es decir, toma el puesto que está cerca de la ventana. Sí. No me siento en el pasillo. Y si el único que es libre es el pasillo, no. No toma el bus. ¿Es prevenida? ¿Cómo es esa predisposición suya? ¿Ahora vive pendiente de quién pasa, quién se acerca? ¿Cómo es? Sí, uno ya vive muy alerta. Muy alerta porque no es todas las personas las que son así, pero ya uno vive muy alerta de si cualquier cosa te toca, si alguien por accidente te rosa o te golpea, pues porque subele pasar. Entonces uno vive como con los sentidos muy de punta. ¿Y el acosador se bajó voluntariamente en ese momento, en ese instante? ¿Cómo fue? Mira, era tan obvio lo que estaba haciendo que apenas yo me di cuenta, él pidió la parada, el señor conductor pues no se percató de lo que estaba pasando, abrió la puerta y se bajó. O sea, no era su parada porque incluso tocó el timbre de espaldas y se bajó de espaldas. Claro. Entonces, mira que era muy evidente que quizás no era ni su ruta, ni su momento de bajarse. Veintiún años tiene Lilibet y se atreve con mucha valentía a contar esto en los medios, hacerlo público para que todas aprendamos, todas sepamos cuál es la ruta y qué hay que hacer. Como Lilibet, realmente hay muchos casos que se presentan en la ciudad. Y en el país. En el país, en las ciudades del mundo. Del mundo. El llamado es a que también acudamos a la solidaridad, a esa empatía, a esa posibilidad de acompañar, de abrazar al otro en esos momentos de dificultad. ¿Qué hace Adriana, por ejemplo, si yo estoy en una situación así, yo, como ciudadano que voy en el bus, en la ruta, ¿qué debería hacer yo? Hacerle el llamado. Hacerle el llamado de atención a ese victimario, a ese acosador. Claro. Sí, estás irrespetándola. Claro. Lo vimos en un video desde una pasajera que grabó y le hizo un reclamo. Le dijo que estás haciendo, que te estoy grabando. Realmente debe ser una actitud así muy proactiva, ¿no? Debe estar en cabeza de todos. Partiendo desde la familia, que hablemos con nuestros hijos, que hablemos de desnaturalizar ese tipo de comportamientos. Vamos a ver un pedacito de ese video, porque realmente fue muy interesante de ver una actitud tan activa, tan proactiva, en el sentido de no paralizarse, sino al revés. Porque además la grabación era una prueba fehaciente de que efectivamente se estaba cometiendo. Escuchemos. Amigo, usted qué está haciendo. Lo estoy grabando. La estás tocando. No. Te estoy grabando hace dos minutos y la estás tocando. Y acá nadie hace nada. Como si nada pasara. Te está tocando. ¿Quieres que te muestren? No. ¿Usted es mi vida? Sí. Te está tocando, sí. Sí. ¿Cómo lo giras? Para la próxima estación, nos bajamos con la policía y le muestro el video. Me parece una falta de respeto. Y como si nada pasara. Qué maravilla, ¿no? Muy valiente esta mujer. Qué bien. Y me llama también la atención que estos victimarios, cuando los delatan... Son puestos en evidencia. Además, se acobardan. Sí, total. Es decir, su momento de valentía es únicamente cuando se sienten por encima de la mujer o del que están acosando, pero luego se acobardan. Claro. ¿Cómo puede también uno definir un poco, secretaria, el perfil de ese hombre o de esas personas abusadoras? Eso es muy difícil de descifrar. Bueno, es que eso es pues tan amplio y tan ancho. Quería decir algo antes del perfil de los abusadores, que el perfil de los abusadores puede ser simplemente una persona que crezca y nazca en una cultura machista como la de nosotros y que cree que las mujeres son territorio de cualquiera. Pero una cosa muy importante es que hablando frente al miedo que las mujeres sienten en el momento, después de haber sido acosadas, que cuando yo siempre hago esta reflexión, cuando estoy en espacios con hombres y mujeres, yo les pregunto, ¿qué hombre de este espacio, y le pregunto a los televidentes, quién de ustedes como hombre ha sentido alguna vez miedo de salir por la noche a coger un taxi porque va a ser acosado sexualmente? De pronto robado o algo así, pero acosado sexualmente. Y los hombres todos dicen, ¿cómo qué? Sí, eso no. Y hago la misma pregunta a las mujeres, ¿quién de una mujer ha tenido miedo por ir a coger un taxi de noche porque puede ser acosada sexualmente? Y todas las mujeres alzan en los brazos. ¿Por qué esta pregunta y por qué esa reflexión? Porque es que las mujeres tenemos una forma de habitar el espacio público diferente a los hombres. Y esto que hace que nosotras no tengamos el mismo derecho que los hombres de habitar la ciudad. Y eso nos pone en un lugar diferente y eso nos pone en lugares en los cuales sentimos miedo de habitar el espacio público. Sentimos miedo de habitar la ciudad, de montarnos en un bus, de pasar al lado de una obra, de coger un taxi, de salir por la noche a caminar o hacer deporte. O sea, yo soy súper deportista, pero yo después de las seis de la tarde no salgo a trotar por nada del mundo. Y por donde yo vivo, eso es lleno de hombres corriendo, sino pues es un hombre con una mujer. Pero a las mujeres nos da miedo. Entonces, cuando uno hace esta reflexión y dice, ah, sí, es que en realidad hay una forma diferencial de que los hombres y las mujeres habitan el espacio público, pero es porque los hombres machistas de esta cultura, que están transversalizados por la cultura machista, pues han vivido y les han enseñado que la forma en cómo se relacionan con las mujeres es a través de decirles piropos, de tocarlas, de mirarlas, y entonces muchas veces dicen, ah, no, pero es que ¿para qué se pone ese escote? Ay, ¿para qué se pone esa falda? Y yo, pues si hay un hombre de manga así, de pantalón cortico en el metro, yo no voy a tocarlo, ni a mirarlo, ni a decirle nada. ¿Por qué? Pues es el respeto. Entonces, como estas reflexiones también de ciudades, muy importante es ponerlas en la agenda y que los hombres que muchos dicen, pues entonces ya no podemos mirar a las mujeres. Claro que las pueden mirar, igual que nosotros miramos a un hombre que está de pantaloneta y de chorro, nosotros no vamos, eh, papacito lindo, como estás de lindo, no, nosotros no hacemos eso, o no vamos a tocarle la nalga en el metro. Sí. Pues es una cosa tan simple como esa. Esa línea es compleja, ¿no? Sí, cuando un piropo ya pasa a ser acoso. Lo primero es, lo primero es, y es nuestra posición desde Territorios Seguros, pues desde el proyecto, es que a ninguna mujer le gusta que un desconocido le diga un piropo. O sea, a mí no me gusta, a mí no me gusta que nadie que no me conozca, en la calle, me diga, ay, mamacita, ¿cómo estás de linda? ¿Y por qué me va a decir? Si a mí un amigo mío me dice, ay, cómo viniste de bonita, pues es una cosa distinta. Si mi novio, pues o la pareja de cualquier persona le dice, hey, estás linda, yo no sé qué, eso sí es bien, pero pues una por una desconocida, ¿por qué? Eso nos hace sentir inseguras las mujeres, y eso es algo que, muy radical, ¿será que es radical? O es que estamos tan acostumbrados y hemos naturalizado tanto eso, que ahorita hoy hablaba también con una chica del noticiero Telemedellín, que hablaba, ah, no, con un hombre, que habían estado pues en el Consejo de Reacción y que habían hablado mucho del tema, y que había una mujer, dos, que había una que había vivido en Inglaterra, otra en Alemania, otra en yo no sé dónde, que en los países europeos, pues es que ni siquiera se habla eso, a las mujeres ni siquiera las miran ni les dicen nada, porque es que saben que eso es parte del respeto con el otro. Y aquí simplemente somos muy folclóricos y creemos que nos podemos meter al espacio vital de las mujeres, y no es así, tenemos que cortar con eso. Pero justamente esta campaña lo que busca es eso, cortar con ese tipo de actitudes que se nos han vuelto naturales y que por nada del mundo pueden permanecer de esa manera. Vamos a unos mensajes institucionales y regresaremos para la parte final y las conclusiones en este programa de Punto de Giro, hoy sobre la campaña que ha puesto en marcha Medellín, una más, una campaña más contra el acoso sexual. Ya regresamos. Esto es Punto de Giro y hoy estamos hablando de la campaña que la ciudad le entrega a todos sus habitantes para que puedan tener la confianza de denunciar, específicamente a las mujeres, pero también a todo aquel que sufra acoso sexual en sistemas de transporte y en cualquier parte de Medellín. Y antes de ir a la pausa para mensajes institucionales, la secretaria de las mujeres nos decía un poco esa cultura machista que es lo que motiva a que en la calle cualquier desconocido le diga a otra desconocida que está bonita. Mi pregunta es, ¿esto antes no pasaba? ¿Cuál fue el punto de quiebre para que esto, digamos, generara también esa sensación en las mujeres que pudieran denunciar, que ya nos sintiéramos molestas con ese tema? No, esto siempre ha pasado. Porque si es de machistas, pues... Eso siempre ha pasado. Eso siempre ha pasado y eso es parte de una cultura como esta. Yo creo que es ponerlo en la agenda pública, en la conversación de lo público. Entonces, ¿qué ha pasado en esta administración con el alcalde Federico Gutiérrez? Es que lo pusimos en la agenda pública, pusimos a todo el mundo a conversar frente al tema, lo metimos dentro de la cultura metro y logramos generar esas capacidades dentro del sistema para poder hacer el acompañamiento a las mujeres. Entonces, yo creo que el punto de quiebre es poner a la ciudadanía a hacer reflexiones frente al tema. Antes no las hacíamos, en este momento sí. Entonces, el proyecto lo que nos ha ayudado es hacer eso. Y esto es un proyecto que es a nivel global de ONU Mujeres, que lo que quiere el proyecto en realidad es que los temas de violencia de género siempre habían sido las violencias intrafamiliares, sexuales, lo que era de lo privado. Y eso es sacarlo a lo público. Entonces, eso es lo más importante. A propósito de ese mismo tema, Adriana, ¿cómo lo ha recibido la gente del metro? ¿Qué tan comprometida cada persona que está allí? Porque esa misma actitud será la que ustedes proyectarán a que la sociedad, el viajero, el ciudadano normal, también se meta en el alma, es esta manera de entender la vida. Bueno, siendo muy mediáticos, de ayer a hoy hemos tenido un movimiento de redes sociales impresionante. Mucha controversia. Hay muchas mujeres, igual muchos hombres también de acuerdo, que se visibilice, que hablemos, que el mensaje sea con esa invitación contundente, directa. Otros se han sentido también de pronto no tenidos en cuenta, nos han hecho el llamado de que entonces ya cómo se van a mirar las mujeres. No, sigamos mirando las mujeres, pero miremoslas con amor y respeto. Con decencia. Esa es la mejor definición, amor y respeto, y ahí no hay problema. Y ahí todo funciona. Adriana, ¿y qué hacer en el metro? Porque para nadie es un secreto que la capacidad del metro en ciertas horas pico, pues la cantidad de gente en los vagones es bastante, y eso sin duda nos obliga a ir un poco como apretados el uno detrás del otro. También, ¿cómo deben comportarse las mujeres ahí? ¿Cómo deben estar alertas? Y que también algunos casos no se vayan a malinterpretar ahora todos como un abuso, sino que la misma condición de ir todos apretados en el metro puede generar eso. Claro, somos un sistema de transporte masivo, ¿cierto? Y una cosa es tener cercanía con el otro. Ir apretaditos, claro, en hora pico vamos en unas condiciones de unos niveles de congestión en los vehículos, pero eso no quita el respeto por el espacio del otro, por la intimidad del otro, y en este caso de las mujeres. Hacemos ese llamado, esa invitación a que esa cercanía no trascienda, no traspase esa barrera, ese hilo tan delgado que hay entre ese espacio íntimo con el otro. Además quisiera hacer también como una invitación, y es que por favor seamos también juiciosos con el uso de ese botón rojo. Que realmente sea en emergencia, porque la obturación de un botón rojo, lo decía ahorita la secretaria, suspende la operación del sistema. Y un retraso de un vehículo, así sea de segundos, eso genera una cadena que nos afecta de manera muy fuerte la movilidad en horas pico. Lo tenemos a disposición, es para eso, para que podamos nosotros desde la empresa hacer la atención que se requiere, y que esa cercanía en hora pico no es porque simplemente está muy cerquita de obturar el botón, no, que sea realmente una situación de irrespeto, de vulneración de derechos. Correcto. Lilibet, como estamos ya en el cierre del programa, pues es muy valioso el llamado de una persona que ha tenido una situación, o que ha vivido mejor un acoso sexual, a todas las personas que nos están escuchando, muchas mujeres, muchas de su edad, o incluso menores o mayores, ¿qué hacer? ¿y cuál es ese llamado? O sea, el llamado es a no quedarse callado, a no dejarlo pasar, a no permitirlo, ¿sí? Porque quizás tú no puedes controlar lo que otra persona haga, pero sí puedes controlar o puedes saber o puedes quizá permitir lo que hagan contigo. O sea, tú no puedes decirle a una persona que se comporte de X forma, pero sí le puedes poner límites a esa persona. Y sí hay consecuencias para alguien que traspase los límites contigo. Más claro, ¿para dónde? Y para finalizar, secretaria, muy breve, que ya se nos va acabando el tiempo, ese mensaje a la ciudadanía, a las mujeres, a los hombres y a todos en general. Bueno, pues primero que empecemos a desnaturalizar el acoso, que entendamos cuáles son esos límites que las mujeres necesitamos para poder habitar el espacio público y la ciudad de una manera libre y tranquila. Eso es muy importante y que nos hagamos reflexiones y que conversemos de esto con los otros. ¿Qué opinas vos? ¿Qué te ha pasado con otras mujeres, hombres? Me parece muy importante generar la reflexión porque eso es lo que ha pasado. Y lo segundo es, mujeres, la línea 1, 2, 3, mujer, está ahí para que ustedes puedan llamar el momento acoso sexual, violencias basadas en género, ya sea una violencia intrafamiliar o una violencia sexual. Aquí estamos desde la Secretaría de las Mujeres acompañándolas en todas las rutas para que puedan sentirse tranquilas y podamos ir transformando esta ciudad. Valeria Molina, secretaria de las Mujeres de Medellín, Adriana Sánchez, profesional gestión social en el Metro de Medellín y Lilibet Puerta, víctima de acoso sexual, que muy valientemente nos acompañó hoy. A las tres, gracias por su intervención y sobre todo por enseñarle a la ciudadanía qué es lo que ocurre y cómo debemos ayudar a mejorar esta situación en la ciudad, Juani. Por supuesto, y por lo menos ya vamos ganando terreno de que estos temas sean temas de la comunidad y podamos discutirlos. Como siempre, en Punto de Giro tratamos temas justamente de enorme impacto para la comunidad y este ha sido, por supuesto, uno bien importante, gracias a ustedes, gracias a los televidentes y los invitamos a continuar con la programación de Tele Medellín. Feliz noche para todos. Feliz noche.